y lo presentamos a él ¿Cómo lo bailas? Esotili Bailatili Esotili Bailatili Hola gente, mi nombre es Marco Fabián más conocido como Marquino y el bailarín de Sentimiento Tropical ¿Cómo lo bailas? Esotili Bailatili Esotili Bailatili Esotili Bailatili Esotili Bailatili Tengo 26 años, bueno, nací en Salta Capital y me creo aquí en el carril junto con mis padres, a mi mamá Silvia Reyes mi papá Juan Carlos Fabián y mis hermanos Samuel, Jessica Juan y Daira Y así se baila en las carpas de esta Salta a la linda y el norte argentino Desde muy chico me gusta la animación, la locución llevo la alegría hacia la gente chico y grande y me gusta bailar y siento que nunca se me va a acabar la pila y como se mata el gusano y como se mata el gusano y como se mata el gusano se mata así se mata así y como se mata el gusano y como se mata el gusano y como se mata el gusano se mata así se mata así a mi 14 años mi amigo Carlos Coronel me hizo iniciar a la radio luego entré a lo que es programa de televisión de la mano de Rubén de Gabo Sánchez, lo que es nuestra gente de show y bueno, también el circo de movimiento de la mano de Marquito Baymas 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.